¿Cuáles son las precauciones que deben tomar los padres en estas vacaciones para que los chicos no ingresen y estén abstraídos por las redes sociales? Las precauciones son las de siempre, las de todos los días, en tener cuidado que, así como los cuidamos, que no salgan a la calle y que tengan ciertos recaudos, también hacerlo en casa en las redes. Si bien antes era mucho más fácil porque estaba la computadora en el medio del living, hoy los chicos acceden a distintas pantallas en un sillón, en su habitación, entonces es mucho más difícil para los papás. Pero bueno, saber que nosotros somos los responsables de nuestros hijos y que somos los que tenemos que encargarnos de cumplir, con lo que no cumplen muchas veces los pactos, como por ejemplo en Europa se celebró el pacto de seguridad para menores y no se cumple, entonces las redes sociales están libradas al azar. Y en eso los papás tenemos que saberlos para colaborar y realmente supervisar a nuestros hijos. Hay que fortalecer el diálogo, hay que mirar qué es lo que están viendo los chicos, en su propia computadora, en el teléfono. Sí, hay que estar presente, supervisar, pero también de acuerdo con las edades. Si nosotros estamos hablando de un niño a los 10 años, que es cuando comienzan a usar las redes sociales, tener más presencia e ir enseñándoles desde muy chiquitos cuál es su lugar con la computadora. Muchas veces que no den datos, DNI, teléfono, a veces los chicos acceden a aplicaciones y esto también los perjudica porque se ven datos de fotos o características de sus perfiles. Entonces somos los papás los que tenemos que estar mirando. Si hablamos de un chico de 15, 16 años, puede estar solo en las redes, pero obviamente ya habiendo sido criado en un ambiente de responsabilidad y de mucha presencia de los papás. Mucho diálogo y desde el primer día estar presentes en la crianza. Aquel adolescente, aquel niño que pasa muchas horas por día frente a una computadora, visitando o recorriendo distintas páginas, ¿qué tipo de conflicto puede generarle esto? A ver, siempre nosotros decimos que las redes tienen su aspecto positivo y su aspecto negativo. El positivo es que pueden encontrar amigos, pueden tener nuevas relaciones, y un chico apático puede mejorar su personalidad a partir de las redes. O también todo lo contrario, un chico quedarse más retraído, más apático, a partir del uso de estas redes, de encerrarse. Entonces somos nosotros los que tenemos que tener mucho cuidado en el equilibrio. Y siempre el diálogo, pero no el diálogo a los 15, sino el diálogo desde los 3, 4 años, comenzar a educar y enseñar la responsabilidad. Y siempre con un compromiso, porque ellos están navegando en un espacio público. Entonces, así como los pueden perjudicar a ellos, ellos pueden perjudicar a alguien. Y tener mucho cuidado con los acosos, porque también ellos van a ver actos de violencia, violencia real o una violencia simbólica. Bueno, enseñarles a que todo lo que está en la red es peligroso, o mejor dicho, algunas cosas de las que están en la red pueden llegar a ser peligrosas, y es ahí donde ellos tienen que tener cuidado. Y ante algún problema, obviamente, acudir al adulto responsable, que pueden ser los papás o los abuelos con quienes estén presentes. Gracias. Gracias.